Soldado advertido no muere en guerra, Darío, es lo que dicen y es lo que dice la ex ministra María Claudia Lacutir, ahora directora de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Mire, ella está terminando hoy una visita en Washington donde viajó para afianzar alianzas con autoridades y gremios de Estados Unidos para mejorar la relación comercial entre los dos países. Ha venido haciéndole seguimiento a las nómidas de la administración Trump en materia de comercio exterior, como la renegociación del NAFTA y la reforma fiscal en este país que va a bajar los impuestos a los empresarios y que fue aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La señora Lacutir ha sostenido que en materia comercial es cuestión de tiempo para que el representante comercial de ese país, el señor Robert Litzinger, decida revisar los compromisos adquiridos por Colombia en el TLC y que hay que estar preparados. Ese tratado de libre comercio, como está cambiando con Canadá y con otros países, puede cambiar con nosotros. Y usted sabe que eso sería gravísimo para la economía colombiana. En Washington, la señora Lacutir está poniendo en marcha lo que ha llamado una diplomacia comercial. Se ha reunido con la Agencia de Promoción para el Desarrollo, con la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos, con el Departamento de Comercio, con el BID, con el Centro de Pensamiento, en fin. Ha ido a todas las instancias, pero está manifestando su preocupación porque a nosotros nos pueden cambiar radicalmente las condiciones de ese tratado de libre comercio.